Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Mujer, una idea maravilla de Dios. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pertenecer a una familia es un privilegio precioso. Al reflexionar en una experiencia que sucedió a mis abuelos por parte de mi padre, recuerdo cómo Dios dirige y guía nuestras vidas, y que pertenecemos a Él. En 1901, junto con sus padres y hermanos, tomaron la decisión trascendental de emigrar desde Freudenthal, Rusia, a los Estados Unidos. Viajaron en tren a Bremen, Alemania, donde pensaban tomar un barco hacia Estados Unidos. Mis abuelos acababan de tener un bebé, y lamentablemente enfermó mientras viajaban en tren. Por esto decidieron quedarse en Bremen, con la esperanza de que el bebé se recuperara, pero animaron a sus padres y hermanos a seguir con los planes, lo cual hicieron. Cuán difícil debió haber sido despedirse y ver ese barco zarpar sin ellos, sin saber lo que les despararía el futuro. Tristemente, luego de solo 18 días de vida, el bebé falleció y fue enterrado en Alemania. Mis abuelos desolados decidieron continuar con los planes de navegar hacia Estados Unidos y unirse a su familia. Abordaron el Kaiser Wilhelm der Groves y llegaron a la isla Ellis, 15 días después de sus padres y hermanos. Desde allí viajaron en tren a Colorado. Cuando el tren finalmente llegó a la estación donde pensaban que sus padres se encontrarían con ellos, no había nadie. Esperaron y esperaron y esperaron. Finalmente, se preocuparon por haber bajado en la estación equivocada, sin dinero para continuar el viaje. ¿Cuán temerosos debieron de haber estado? Ambos lloraron amargamente. Todavía en duelo por la muerte de su querido bebé, había soportado un largo viaje cruzando el océano, un duro viaje cruzando la mitad de los Estados Unidos. Todo para terminar en la estación de tren, solos, por supuesto. No hablaban inglés, así que no podían pedir ayuda. Luego de esperar la mayor parte del día, sus padres finalmente llegaron. ¡Qué aliviados y felices estaban! Fluyeron lágrimas de gozo. ¡Qué reencuentro! Sus padres habían recibido información equivocada sobre el horario de llegada del tren. Siendo un hijo del rey, perteneciendo a él, no habrá decepción. Él vendrá por nosotros. Pertenecemos a él, y él estará en el lugar adecuado en el momento adecuado. ¡Qué gran reencuentro será ese! ¡Alabado sea Dios! Querida amiga, gracias por haberme acompañado para que juntas hayamos estudiado el devocional de damas. Las espero el día de mañana, y que tengas un día lleno de bendiciones. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto, y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!